¿Qué tal lectores de Periódico El Vigía? Nos encontramos acá en la calle Hidalgo de la delegación municipal de El Sausal de Rodríguez con estos agujeros empiternos que abrió la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y que no se han repavimentado y algunos que todavía muestran escurrimientos de agua blanca que van a parar allá a la carretera transpeninsular aquí en este sitio los vecinos ya se han quejado muchas veces de esta situación ya tiene más de tres años nosotros lo reportamos cuando todavía tenía dos años y no solamente son esos tres que alcanzamos a ver en esa parte nos vamos a acercar rápidamente acá ahorita traemos el tiempo un poco contado porque vamos a asistir a un evento pero acá hay otro de una magnitud bastante preocupante porque aquí si podemos observar no hay postes de alumbrado público y en la noche pues esto no se puede ver quien no conozca la zona pues va a caer y va a dañar su vehículo esta parte y allá arriba todavía hay otros tres, cuatro agujeros uno en la mitad de la calle también pero pues esta es la situación cuando nosotros vinimos a reportar solamente estaban los que les mostramos al principio los tres de la parte baja de allá pero ahorita ya tenemos más que indican los vecinos entonces que la tubería es vieja por ese motivo es por el que siguen las fugas de agua blanca ahí vemos como está escurriendo el agua en esa parte pero esta viene desde acá arriba desde este agujero pues vamos a aprovechar ya que estamos aquí echarnos una caminada para que vean aquí está la fuente de agua al igual que esta y que terminan impregnando la carpeta asfáltica de la carretera transpeninsular aquí en el Sausal de Rodríguez ¿qué piden los vecinos? pues obviamente que se pavimenten los espacios primero que se atiendan las fugas porque son múltiples acá también hay más miren y de la parte de allá arriba esto la tubería entonces pues ha cumplido con su tiempo de vida es lógico y es notable así estamos informando desde el Sausal de Rodríguez es la calle Hidalgo con tercera esta es la avenida H aquí donde andamos ya en esta parte de arriba pero así es la situación seguimos informando que tengan buen día desde el Sausal de Rodríguez a la primera vez la ponencia la ponencia se puso la ponencia y la ponencia la ponencia Gracias.